Bienvenidos a todos y bienvenidos al undécimo episodio de Noobsland 2 Como estarán viendo en el título en este episodio, nos encargaremos de construir la casa Ahí tendrán un pequeño spoiler rápidamente, pero ahora sí, empecemos con la construcción ¿Es este bloque? Hasta he colocado el primer bloque de la casa Casi crafteo una mesa de crafteo cuando tenía una mesa de crafteo al lado Terminé con la cosa más simple posible, o sea, el centro de la base Con esto se inicia Este esqueleto que me está golpeando, te voy a sacar toda la ayuda de mi PE Y aquí se... Y queda puro el suelo de almas Que como no tenemos Solspit aún, no lo podemos aprovechar Pero cuando tenemos Solspit en la casa, se puede aprovechar un montón Tres, y aquí... Ya, esto está... Esto está lo puso así para poder arco, ¿verdad? Pero aquí tiene que ir para arriba, esto Y donde tienen que ir los Stonewalls es justo ahí Salgo así, sería la entrada Es capaz me los crafteo para la construcción, sí Porque creo que voy a tener que subir varias veces, así que es mejor tener unos cuantos, ¿no? Que me puedo pasar por ahí También necesito unos Stonewalls Pum 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 Ok, ya está Tenemos aquí... ¡Eso! Temur es de 13 profundidad, o sea, sería realmente así Algo así que sería... Algo así sería, si no me equivoco De 13 profundidad Así, es la paella, es la paella, es la paella, supongo que era Ya, esto es un... ¿Dónde está el... Esto es un Stairs Y no esa no va, fuera Justo ahí Me vacía esto de nuevo Y... Pues sería otra vez aquí arriba Uno más Pero no tengo el bloque Y aquí iría... O sea, no tengo la posición buena Y aquí iría esto Mientras que aquí arriba del todo Esto me he dado cuenta que tiene que ser Solsoil Que me dejé abajo Y sería así Aquí iría Solsoil Y sería como aquí una antorcha, digamos, ¿no? Y bueno, pues ya había terminado aquí un poco He hecho ya la parte reflejo de esta cosa Aquí está esta parte Pero aquí falta hacer cosas O sea, si esta sería la entrada Y aquí iría más alas que aún no están Aún no existen Solo es parcial en el centro Aquí ya podemos ver un poco como quedaría Aquí ya hay mono reflejo Y lo que estoy haciendo ahorita mismo Sería hacer la parte central Que ya he hecho aquí un poco He hecho ese avance Ahora solo faltaría hacer esta parte de aquí Y terminarlo por centro Así que voy a subir por acá Me casé, me pasé de largo Ya estaría esta parte, ¿no? Hacemos aquí un segundo O sea, un segundo piso Para tener un ancho de dos, creo que era Si no me equivoco Si no me estoy equivocando era así Si es que no me estoy equivocando Lanterns aquí Si son Lanterns Y habrá que subir Con esto mismo Tal cual Ahora quitamos esto Fuera Y tendríamos ya el centro de la casa Completado Solo faltaría Las demás habitaciones No sé por cuál idea Pero posiblemente iré Por la de la izquierda Que si no me equivoco Sí Por la izquierda Que sería el dormitorio Así que Vamos a construir el dormitorio, ¿no? Ya, progreso de situación En vez de continuar con esto Me he puesto a avanzar con otras cosas Y uno de los mensajes de chat Se está generando ahí un render del mundo Pero ahora tenemos este cambio O sea, he creado Hasta he progresado en esta parte He hecho aquí unas escaleras para bajar Con sol, sol este Esto supongo que haré Que llegue hasta donde tenemos La zona de los aldeanos Que tengo que decorar Pero eso sí, aún falta Y tenemos también un portal del Nether Que sería aquí Y ahí puse una antorcha aquí para decorar Y seguramente lo que haga Ni bien termine O sea, ni bien termine De toda la estructura Voy a hacer todo lo de decoración De vegetación y eso Porque actualmente está muy plano el toro Y el chiste es que se note Cada vegetación Pero eso supongo que lo dejaré Para el final Primero termine la estructura como tal Y luego empezará la parte De decorar y terraformar Así que Ahora sí Vamos a construir los dormitorios Así que Ahí vamos A ver, continuemos con esto Tenemos el de 2 Este sería el de 1 Y aquí es donde empezaría esto Pues Seguirnos por acá hasta el fondo Y supongo A ver, ¿cuántos es aquí? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Este es el de 2 Este es el de 1 No, si sería aquí, ¿no? En empezar 1, 2, 3 Ah, no, ¿para qué? Me voy Es aquí donde se empieza Y pues para atrás No sé exactamente Cuánto era para atrás Pero igual esto va para atrás Y aquí en la parte exterior Que realmente tiene dos muros Tiene un muro interno también Que sería así Porque fuera hay un diseño especial Que sería de esta forma Este sería el inicio Uno arriba Otro arriba O sea, realmente también sería Vamos a liberarlo Sería ahí justo Esa es la altura, ¿no? Pero así tendría que estar liberado Por la altura, ¿no? Sí, en efecto Y esto sería así As... No El diseño sería así Y asá Abajo Vemos aquí el final de esto Un pilarcito más aquí creo que es Si no me equivoco Aquí también Y pues sería 1, 2 Algo como aquí así Y esto ya va recto Normal Pero tal que así Si no me equivoco Así que lo levantamos Esta parte desde el centro Sería donde iría la habitación Como tal Mientras aquí fuera Sería la decoración Simplemente Y terminamos De llenar Esta parte Podría tener mejor El exterior O avanzar con el centro Podría hacerlo Porque realmente Esto sería creo que Así Ya pues sería 1, 2 Aquí Y Escalera aquí Sí, escalera aquí Luego sería Muro acá Vamos a hacer Bloque normal Ahora sí Muro Muro aquí también Bloque normal aquí Sería uno aquí Y luego aquí arriba Terminaríamos Ahora hay que continuar Con el arco Para el otro lado Másito esqueleto Troll Y es por algún momento Subamos por aquí Pum 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 Y salíamos Con esta parte Del techo Lista Solo faltaría Hacer una parte Por aquí Pero esta sí Ya va a ser Un poco más complicado Así que Me apetece O sea Eso lo voy a dejar Para más tarde Capaz para definir Hago toda esta parte Del exterior Ahora sí Me apetece irme Al interior A ver Aquí tenemos un poco De mangroove De nuevo Y Para adelante Y ponemos El mangroove Por aquí A ver Vamos a agarrar aquí El bambú Vamos a craftear Bloques de bambú Y vamos a convertirlos En las planks Ahora vamos a agarrar Aquí un poco De slaps Y vamos a entrar Aquí dentro Esta me hace De crafteo Si, si va aquí Esta va Slap, slap, slap Aquí Fuera esto Que estaba antes Este adorno Y mira Vamos a ahorrar materiales Un poco Porque este material Es caro Así que ponemos Slap, slap, slap Slap, slap Slap, slap, slap Slap, slap, slap Más slaps También más Vamos a necesitar Este slap, slap, slap Slap Aquí No, ahí no iba el slap Slap, slap, slap Slap, slap Slap, slap Ahí Es esta fort La parte que es dirt La va a tener que reemplazar Por una mesa de encantamientos Pero por mientras Se pareja Como esta cosa Ya tenemos esto Arriba Slaps aquí Esta parte va Un poco de losas De bambú Acá hay un poco De contraste Y aquí estamos De vuelta Mesa de encantamientos Ahí en el centro Y pues a reemplazar La dirt Lo que es dirt Ahora va a ser Bookshelves Ya, así yo creo que me gusta Vamos a hacer esta pequeña Modificación Lo que tenía planeado ¿Listo? Ahí voy a poner una Soul Lantern A ver como que era Una Soul Lantern Ahí Y este Vete Te creo que era bien Y le da más luz Perfecto ¿Que regreso todo? Sí Esto sería todo Por esta primera habitación Que es la habitación De La habitación normal Lo que también están las camas Así que vamos a poner El checkpoint ya De una vez aquí Vengamos Por aquí Ya Tenemos esto Este árbol Lo voy a quitar por bien ¿De atrás? No Sí, sí Lo voy a dejar Sé que nos fastidia Pero no nos fastidia Y ya tenemos esto Aquí tenemos este muro Y pues Por aquí empezamos Literal Por aquí empezamos Otra vez con lo mismo Del doble muro Que antes Y bueno Pues aquí ya tenemos Otra vez El mismo patrón De antes Pero repetido Para el otro lado Así que ahora Vayamos aquí Que aquí hay que hacer Lo siguiente Tenemos esto Esto sería pilar Aquí otro pilar De esa forma Vamos a hacer lo mismo Al otro lado Sería aquí Uno Oye Se fuera Se fuera Se nos va Oye zombie que estás Acercándote Quieres morir Ah, perfecto Tenemos aquí Dos Y en el tercero Es donde hay la diferencia A ver El techo Aquí hay que repetir Lo mismo que hemos hecho En el otro lado A ver como llego Hasta allá arriba La verdad que tengo goles Y lo hice horrible Ya está Iría este Y luego uno más por dentro Luego Por debajo Pondríamos Muro ahí Y ahí Y Los So Lanterns Ya Aquí hemos hecho un pequeño cambio Porque había que ubicar Había que poner Pero un muro Y ahora sí Las escaleras Así que ahora estamos Bien nivelados En esta parte Y ahora Esto simplemente Es rellenar Todo este hueco gigante Que hay Y es lo que voy a hacer Así que Voy a poner Stumbix Por esta zona Para que no se las esquinas Prendemos Y prendemos Y prendemos Y ya tendremos Esta parte Ahora vamos A la parte central Esto es slab 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 Ahí ya está Lo puse mal A ver aquí ir hasta arriba Vamos a subir con bloques Me la pereza a volar Agarramos las stairs Venimos aquí arriba Ponemos aquí Aquí Sacamos el soil Prendemos Y ya tendremos Esta parte Faltaría hacer Lo mismo que en otro lado Faltaría hacer Partes aquí A ver aquí ya estamos Vamos a craftear Unos cuantos stairs No sé Yo creo que con esto Sea suficiente Y vamos a venir aquí Este hay que colocarlo De tal forma De una forma específica Que es Ya así De esta forma A ver aquí llega hasta Tato Espera A ver Sí Justo Justo hasta aquí Aquí es donde van normales Y repetimos Proceso Por este lado Este está de más Y ya Perfecto Continuemos colocando Aquí tenemos que poner Una parte más Aquí arriba Aquí vamos a hacer Algo distinto No vamos a dejarlo Simplemente como un cubo Vamos a dejarle Con stairs Con stairs Para darle aquí No sé Como un relieve Para darle el efecto Que tiene profundidad Voy a quitar Estas por si Quiero pasear un poco Y voy a poner Las escaleras Por todo lado A ver Tenemos esta cantidad Por ahora Y sí El almacenamiento Va a ser Barriles Así que vamos a empezar A ir colocando Los barriles En estas zonas No se me alcanza No creo que no me alcanza Con los barriles De craftear Voy a necesitar De craftear Más barriles Pero me va a dar Para poner Una parte considerable De los barriles Que hay en todas Estas zonas O sea Todos estos huecos Que no he rellenado Es donde van los barriles Y me faltan Unos cuantos aún Va a ser difícil Pero necesito obtener Cielanters Rápido Antes de que me metan La maldición Uno Dos Tres Cuatro Y ya está Al final Al final no me sube Nada la leche Que me traje Y Pum 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 Iluminación Completada Vayamos por el otro lado Hay que hacer Carre basura Hay que hacer Más de lo mismo Que hemos hecho En ese lado Así que aquí Voy a probar un poco Falta de levantar Un poco más Este muro Así que voy a levantarlo Y empiezo Y luego lo hago Ahí va Y serían Cuatro O sea Es ese muro Y me quería Un extra Y me falta poner Y sería aquí Rellenar esta parte Ahora Justo Encima De las stairs Colocar un poco Y la segunda capa Voy a poner Voy a ir Una vez Antes que se me olvide Me pasa lo mismo Que antes Que se me olvide Y empiezo A trabajar Sin esto Vamos aquí abajo Vamos a aplicar Lo que hice Antes de poner aquí El lanterns Si va para iluminar Y solamente queda mejor Así que Luego también me faltaría Poner lanterns Por el otro lado Ahora me faltaría Hacer lo mismo O sea Que acabo de hacer aquí Al otro lado Así que voy Y bueno Pues esto ya estaría Tendremos Ambos lados Listos Así que ahora Vámonos Al centro Sería Uno Dos Tres También aquí Uno Dos Tres Y Segunda Fin Tampoco es tan difícil Bien Bien Para atrás Ya está Ya está Ahora solo falta Elevar esto Ya lo tendríamos Un Pum Pum Fuera Que no se Conferencia Para entrar En el centro No teníamos Uno Dos Colocamos Colocamos Esto aquí Pum 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 y ponemos esto, esto así, subimos, ponemos eso ahí, y ahora vayamos con la otra parte que sería uno, creo que es así, no, esto es tres, aquí, aquí, uno aquí, pum pum, subimos, sí, subimos tres, esto está haciendo bien, un plazo de aquí un poco, iría uno ahí, otro ahí, y pues lo mejor al otro lado, un bloque ahí, un muro ahí, otro bloque ahí, y cerramos, ya teníamos esta parte, si no me equivoco, en mor espejo, esta es completamente igual, creo que ese lado y ese, creo y espero, al final como no tiene ni la medida que hacer en esta sala, decidí compartir aquí una sala como muy decorativa, eso me gusta poner ahí, voy a hacerla de otra forma, no sé exactamente cómo, capaz así, puede ser, vamos a poner pa, pa, así, sí, bueno, esta es una sala decorativa por completo, es una sala completamente sin función, solo va a ser para decorar, al final no sé qué poner aquí, no hay mucho, porque originalmente esta iba a ser la sala de los aldeanos, pero al final como cambios y los aldeanos van a estar abajo, pues, esto, esta sala, esta sala perdió completamente su función, por lo cual actualmente estoy intentando, simplemente, que ve bien, no, una sala completamente decorativa, a ver, a craftear más armaduras, cuatro botas, vamos a colocarlas, a cara, armor, stand, porque este está puesto así, este está mirando a otro lado, ya, ahora vamos a craftear cuatro cascos, a ver, como estas alas de aquí y la otra de allá es exactamente el igual, solo voy a usar como hacer uno y luego la de otro, en el centro sí lo voy a mostrar porque creo que vaya un poco, ya, ¿se acuerdan de estos? ya, como decía, ¿se acuerdan de estos juegos de aquí? pues ahora al fin los usamos, vamos a poner muros aquí arriba, aparte no era un bloque, esto era una escalera, así que a poner escaleras, salvo, ¿cómo? ¿cómo? ¿qué pone una lanter ahí abajo? ay, qué bien, esa lanter la poner al final, este, aquí vamos a colocar stairs, por esta zona de, por esta zona del centro, Y elevamos Elevamos Y elevamos Y bueno, pues ya tenía Otro lado terminado Vamos a verlo aquí rápidamente, aéreamente Tenemos ese y ese Faltaría la parte Del centro Que eso sería más fácil porque solo sería Aquí, levantar aquí Y levantar aquí O sea, repetir lo que hemos estado haciendo pero en este lado ahora Este esqueleto Y se ha dado esta vez solo 3 Esta vez no sería de 4 Y el shishel irá justo aquí Real necesito muros, ah no, si necesito muros Voy a tener que Ir a suministrarme más muros Así que tengo que Tengo que hacer algo aquí Cosas raras, bloque ahí Bloque ahí Bloque ahí Y aquí hay que hacer como un arco De esta forma Y juntamos Soy tonto Agregantamos Agregantamos Dos Por cara al lado de este Me caí Agregantamos dos Ponemos escalera ahí Escalera ahí Me tengo que suministrar de escaleras Estoy viendo para la siguiente parte Ah no, me tengo que suministrar de escaleras ya Y ya tendríamos esta parte ya recreada en un buen espejo del otro lado Así que ya podemos juntar Ahí va a suceder un segundo Esa es la slab Y lo juntamos Una lantern En ambos lados Así que primero terminamos con los slabs aquí arriba Porque se ponen los stairs Terminamos con los slabs en esta zona Cerca de la lluvia A ver, eso ahí Y hasta que he dejado una forma de quitar esa lantern Que coloque mal Nada Escalera arriba Esta vez todo Hemos terminado con la casa Vamos a alejarnos Y aquí tendríamos la casa Faltaría, no sé Decorar los alrededores Porque aquí como que he aplaudado de más Habría que hacer algo aquí Poner arbolitos Y también obviamente El llevar todo a los barriles Pero eso sí Como que va a costar un poco más, ¿no? Pero igual La casa esta Ya la tenemos De la Blackstone Justo aquí Ya está Hebrado Y además lo rendo yo después Porque pereza ordenar más Así que Yo creo que eso ha sido todo Por este episodio Así que sí Nada más que decir Gracias por el video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!